Cuando justo se cumplen dos años de implementar más de 60 medidas para supuestamente estimular la producción agropecuaria en Cuba, autoridades del régimen se aparecen ahora diciendo que, al parecer, estas no funcionan. Rolando Nápoles con los testimonios. Rolando, buenas tardes. Hola, sí, muchas gracias. Y autoridades del régimen cubano dicen hoy que están insatisfechas porque no aparece la comida para el pueblo pese a este paquete de medidas en la agricultura. Sin embargo, hoy encuentran y anuncian otra justificación para este fracaso. Como 5 o 6 gente queriendo que nos adelante nosotros a... ¿Y eso con lo que es? Pues yo... Pues yo acá, o pues yo aquí, o no sé yo, pero... ¿Y desde cuándo usted está en equipaje? Desde las 5 de la mañana. Desde las 5 de la mañana, mi nombre es mi hermana Marcante. ¿Y eso? Para esta porquería. En Santiago de Cuba, pobladores se aglomeran en una cola desde la madrugada para intentar comprar una pequeña bandeja de pollo. ¿Pero qué tú vas a hacer con un pollo? ¿Qué tú vas a hacer con un pollo? A ver, ¿no? Digo, ¿pero qué tú vas a hacer con un pollo? ¿Eso es gana de materializar a tu perro? Porque ahora mismo tú es que estás... Mira, como yo ahora mismo estoy diciendo que me encuentro en una acción triste. Porque no es mentira, es que no tengo. ¿Sí? ¿No tengo dos hijos? ¿Pero es? ¿Dos hijos? Yo y mi marido. Dime, son cuatro. ¿Son cuatro? ¿Con uno tú crees que da para cuatro? Con mucha papa que tú le eches no me da. No va. En Pines del Río, otros cubanos se esperan en otra cola, pero para adquirir arroz. Miren, para un saquito de arroz. Uno solo. Un saquito de arroz. Increíble. El atropello al cual están sujetos los cubanos. Son dos muestras de la dura realidad del cubano que no cambia. Al contrario, empeora. Y justo dos años después de que en otra de sus tantas promesas al vacío, el régimen diger en abril de 2021 que impulsaría la producción agropecuaria en Cuba con 63 medidas. Esa es que hasta ahora el primer ministro del régimen parece admitir que no funcionan. Si esto no lo conducimos bien, corremos el riesgo de que se convierta en un poco más de lo mismo. Y tendremos entonces 63 medidas que no dan más y después una ley de soberanía alimentaria que tampoco está dando más. Tienes muchas medidas, mucha ley y todo, pero ¿dónde está la comida en el plato? Tras dos años de aplicar sus 63 medidas para supuestamente estimular la agricultura, el régimen se aparece ahora diciendo igual que los resultados del campo en los primeros tres meses de este 2023 son malos y lo que necesita son divisas para hacerlo producir. O sea, que nada vale aquel paquete de medidas. Mientras, el cubano sigue sufriendo los altos precios de los ya de por sí escasos alimentos. Los precios, imagínate tú, inalcanzables. Yo vengo con una cantidad hoy con la ilusión de llegar a casa y servir la mesa por lo menos una vez de las tres o de las dos. Pero son inalcanzables los precios. El fracaso de cada experimento del régimen en más de seis décadas para hacer producir el campo en Cuba lo muestra igual hoy su vicepresidente Salvador Valdés. En Guantánamo admite que pese a que la isla tiene las condiciones, no produce el arroz que necesita. Eso que sabe y sufre cada día el cubano. Lo que sí no admite ningún representante de ese régimen, como es de esperar, es que la culpa de este fracaso solo la tiene sin operante política económica. Podemos producir no menos del 80 al 90% del arroz que consume este país. Tenemos infraestructura para eso. Y hay agua en la cuenca nuestra hidrográfica para hacer eso. Pero bueno, estamos importando el 80%, el 90% del arroz. Es un problema que tenemos que resolver, los frijoles. Y por cierto, el régimen cubano dice hoy que está priorizando la producción agrícola en la isla. Sin embargo, sus propios datos oficiales dicen todo lo contrario. El informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información del año 2022 en Cuba revela que las propias y las más importantes inversiones de ese régimen ese año fueron en el turismo y en los hoteles. Rolando Nápoles, América Noticias.